Hola, hola, profesores, reciban un cordial saludo. Muchas gracias por su compromiso. Sé que hemos tenido dificultades en estas primeras tres semanas y algunas todavía persisten. Nuestros compañeros y compañeras en la Unidad de Educación Virtual están prestos a colaborarnos, no dejen de escribirle cualquier situación. Ya resolvimos la de Jaime la primera semana y algunas situaciones que no han presentado con profesores y estudiantes en la conectividad y en los cursos que vemos. Este fenómeno se presenta en todas las universidades al poner la interfaz entre el software de notas o registro de matrícula y el Moodle. Pero vamos superándolas, vamos superándolas y vamos aprendiendo en equipo. Agradezco mucho su participación, su compromiso con el microcurrículo, su seguimiento a las actividades y quiero contarles por qué el día de ayer les compartí ese video de felicitaciones a las estudiantes María José, Luisa María y al estudiante Jaime Antonio, creo que se llama. Bueno, el asunto es el siguiente. Con el jefe hemos identificado, con el jefe Jairo logramos ver en los datos de esta tecnología, luego de tener ya nuestros primeros egresados, que los datos de deserción son alarmantes y tenemos dentro de los factores de acreditación en alta calidad que nos empiezan a comprometer para próximos semestres y dentro de lo que sería el registro calificado tenemos pendiente avanzar en mitigar el fenómeno de la deserción, mejorar la permanencia en el programa. En esa medida, entonces, quiero pedirles profesores que en nombre de la jefatura estamos trabajando por la permanencia estudiantil y este tipo de estímulos que ayer les compartí lo que hacen es alimentar una comunidad académica que va más allá de darles matrícula cero, va más allá de darles el pasaje, va más allá de darles prebendas para que vengan a estudiar, sino que se mantengan como comunidad a partir de un interés y estos chicos se estaban mostrando en su primer semestre unas cualidades que muchas veces los estudiantes de tercero, cuarto y quinto no han desarrollado, que es comunicarse eficientemente a través de las herramientas virtuales y es resolver situaciones a partir de un criterio propio de búsqueda de la información, de creación de problemas, formulación de problemas para solucionarlos ellos mismos o plantear el problema. En este caso, con el reglamento estudiantil, como saben, este semestre el jefe me asignó estos tres grupos de introducción a la formación profesional. Desde el semestre pasado soy el coordinador de la modalidad representándolo a él en la parte académica y la idea es mitigar el fenómeno de excepción, hacer que estos cursos sean mucho mejores y en esa medida ir estimulando una comunidad de estudiantes que se quieran quedar en el programa, en la tecnología de análisis de puestos y presupuestos virtual, precisamente porque hay una cohesión que va más allá de cualquier prebenda que me den para que permanezcan en el programa y sea la motivación propia e intrínseca por quedarme acá, por construir un perfil profesional de alto desempeño que va a tener la marca ITL y que les va a proporcionar a ellos un proceso formativo con un reconocimiento de materias conducentes de ingeniería o conducente a la contaduría pública, porque aquí estamos con el tronco común, digámoslo así, que la tecnología en análisis de costos y presupuestos es ese tronco común a esos dos programas. Profesores, profesoras, les agradezco su compromiso y próximamente estaré habilitando esta aula. Ya me abrieron un aula para que los profesores nos reunamos, se llama Aula para la interacción con docentes y estudiantes, por aquí está, pues en este momento está todavía muy básica, es un aula como la que teníamos el semestre pasado donde vamos a proponer unas reuniones allí asincrónicas. Quiero que la virtualidad la utilicemos de forma creativa. Quiero no hacer que le tengan que dedicar un transporte, una movilización, que suspendan un horario por atender una reunión de la coordinación. No, quiero que la reunión esté abierta una semana, yo dejo unas propuestas, una temática, discutimos a partir de unos foros y esa es una reunión de profesores. Tenemos que ir cambiando también nuestras conductas que después de pandemia yo sé que fortalecen mucho más este tipo de interacciones y más allá de la sincronía de un Teams o de un Meet o de otra plataforma como Acrobat, ir a plataformas asincrónicas como nos la ofrece Moodle. Tener una reunión sin que todos tengamos que estar al mismo tiempo, pero estando todos al mismo tiempo en la discusión o en la misma temática, no temporal, sino cuando se finalice poder ver la discusión que hicimos. En fin, les estaré anticipando un poco eso. Quiero, le acabo de decir al jefe si podía mencionar este otro tema y es que ya desde la maestría en innovación, cooperación y desarrollo regional, hay una estudiante que quiere indagar desde el punto de vista de los metaversos cómo estamos nosotros, qué tan atractivos somos para la comunidad estudiantil, qué tanto gesto que convertimos en un metaverso, que es un avatar que interactúa a partir de unas reglas y a partir de unas condiciones con otras personas en un ambiente virtual, hasta donde tenemos un metaverso en un estado de avance que pueda permitirse innovar, hasta donde estamos en un metaverso que pueda permitirnos mejorar nuestras ovas, enriquecer el proceso formativo, darle libertad a esa libertad en catedral, darle libertad a los profesores para crear un poco más y proponer soluciones que nos integren y mejoren en general el programa y la permanencia de nuestros egresados y la calidad académica. Nunca dejaremos de ser altamente exigentes como profesores. Venimos de universidades donde nos exigieron altamente para ser buenos como profesionales, para ser rigurosos y en esa medida exigiremos llegar a nuestros estudiantes, pero tenemos que crear unas condiciones de permanencia y satisfacción que hagan que la comunidad esté en torno al ejercicio académico. Entonces, esto es lo que les quería decir, por eso les compartí este video ayer de estos estudiantes y de este estímulo, que les doy desde la palabra. Un estímulo que es más desde el reconocimiento público. Los demás compañeros ya saben quién es María José, quién es Luisa María, nunca se han encontrado con ellas, probablemente durante toda su carrera no la encuentren físicamente, pero ya saben en su primer semestre que son estudiantes que están proponiendo cosas, que están haciendo cosas diferentes de los demás y que están siendo valientes al enfrentar el proceso formativo virtual, mostrando su rostro, creando contenidos y desarrollando sus ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!